Dixo Maestro Y para todos ustedes Con todo amor y cariño El expreso Vuelve con más fuerza Luz me apie y llena loco Y loco, y loco ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te rompa tu coco? Y tu coco Tiendeslacosa.com Y cómo baila Alejandro Chino ¡Cómo lo goza! Y ese pasito Espreso Sigue bailando Espreso Pasito bonito Espreso Que canta y baila con Espreso Para Super Nunca pensé Párate tanto Mi amor No sabes cuándo Porque mi amor Daría mi vida Mi mundo Eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero tú no estás aquí Ya no me importa si estás con otro A donde vayas de morir Y cómo ganamos ¡Fuerda y Vixen! No puedo más vivir sin ti 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 No me estarás de necesito No puedo más vivir sin ti 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 ¡Loco! Mi cabillera ¡Loco! ¡Loco! ¡Y Loco! ¿Para qué? ¿Para qué? Pa' que te rompa tu tu poco En tu boco Reco pa' gozar, pa' bailar, pa' memear Y como baila Don Gregorio Y ese pasito, expreso, sigue bailando, expreso, pasito bonito, expreso, que canta y baila con expreso. Y cómo baila tu máximo, expreso. Cuando pruebe mi amor, daría mi vida, mi mundo eres tú. Me recibe cosas bonitas, pero tú no estás allí. Ya no me importa si estás con otro, ¿a dónde vayas de mí? No puedo más vivir sin ti. ¿Dónde estarás en el sitio? No puedo más vivir sin ti. Mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti. ¿Dónde estarás en el sitio? No puedo más vivir sin ti. Mi corazón sufre por ti. Y mira cómo baila Martínez. Y mira cómo goza Ramírez. Y mira cómo baila Javier. No puedo más vivir sin ti. ¿Dónde estarás en el sitio? No puedo más vivir sin ti. No puedo más vivir sin ti. Tú jeje por ti. Y loco, y loco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Derrumpa tu coco! ¡Expreso! Viendo es la cosa, un poco ¡Expreso! 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 ¡Para Super! ¡Sí!